Para muchos Halloween significa fiesta de disfraces y diversión, pero hay otro team que prefiere quedarse en casa para esta fecha. Si eres este último grupo que prefiere quedarse en casa viendo películas de miedo, quédate hasta el final del video porque te voy a traer 8 películas de miedo que puedes ver en Netflix durante la noche de Halloween. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Matilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Si no tienes planes para la noche más terrorífica del año, prepara un maratón con todos los títulos que te traigo hoy. Aquí encontrarás películas de terror psicológico, slasher, de fantasmas, de negrosas y cómicas, de suspenso y de mucha adrenalina. Así que ponte cómodo, cómprate algo de comer o de beber y empecemos de una vez el video. La primera película que te voy a recomendar se llama La Calle del Terror y es una trilogía. Te aseguro que esta trilogía de películas de miedo tiene todo lo que te encanta del género. Basada en la serie de novelas de Robert Lawrence Stein, la realizadora Lee Jeniak ha sido la encargada de llevar a cabo las tres entregas, 1994, 1978 y 1666. La trama en general nos presentará la siniestra historia de Shadyside en tres años claves. En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los terribles sucesos que han atormentado a su pueblo durante generaciones pueden estar todos conectados y que ellos pueden ser los próximos objetivos. La segunda película, 1978, se centra en que el colegio ha terminado y las actividades de verano en Camp Nightwing están a punto de comenzar. Pero cuando otro Shadysider le posee la necesidad de matar, la diversión bajo el sol se convierte en una terrible lucha por sobrevivir. Por último, tenemos 1966. Aquí, los orígenes de la maldición de Sarah Fier se revelan y la historia cierra el círculo en una noche que cambia la vida de los Shadysiders para siempre. Un dato curioso es que la directora se inspiró en películas como Scream, Piernas 13, Halloween, La Pesadilla en Elm Street y muchas otras para hacer esta trilogía. La siguiente película que te voy a recomendar se llama La apariencia de las cosas. La película basada en la novela All Things Cease to Appear de Elizabeth Brundage trata sobre Catherine y George quienes deciden dejar su vida en Manhattan para trasladarse a vivir en una aldea localizada en el Valle de Hudson. Sin embargo, comienzan a pasar una serie de fenómenos que perturban su tranquilidad en el nuevo hogar. Poco a poco se irán dando cuenta de que esos hechos extraños están relacionados con su matrimonio. A pesar de que no es una obra maestra de terror porque no salen fantasmas como tal, esta película te logrará entretener. Ahora vamos con Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Esta película nos cuenta que después de la trágica muerte de su marido y su hijo, Sarah construye una casa fortaleza, la mansión Winchester, con un objetivo. Mantener a raya los espíritus de las personas fallecidas por un rifle Winchester que, según dice, la visitan con demasiada frecuencia. Eric Price llega allí con el objetivo de psicoanalizar a la señora Winchester, descubriendo que los fantasmas que la atormentan puede que no sean producto de su locura. La película se va más por la vida de los fantasmas en lugar de apelar a los excesos sangrientos, que en mi opinión eso es bueno porque últimamente he visto demasiadas películas sangrientas en el mercado. La próxima película se llama Cuentos al caer la noche. Dirigida por David Jarabewski, esta película de Netflix de terror para niños ofrece miedo para todos los gustos con un pequeño toque de humor. La historia trata sobre Alex, un niño de gran creatividad que vive sumergido en sus cuentos de miedo. Destrozado por el rechazo de sus compañeros de clase, debido a su obsesión por el terror, decide quemar todas sus historias en la caldera que se encuentra en el sótano de su edificio. De repente, es secuestrado por una bruja y su única forma de seguir con vida será leer un cuento de miedo cada noche. Alex sabe que esto no puede durar para siempre y deberá encontrar una manera de escapar de la malvada bruja. La siguiente película que les recomiendo se llama Nadie saldrá vivo de aquí. La película dirigida por Santiago Menghini trata sobre la inmigración, pero usando lo clásico del cine del terror. Amber es un inmigrante de Estados Unidos que tras perder a su madre, decide dejar a su natal México e irse a vivir a Cleveland. Esta joven, sin estudios superiores, encuentra un trabajo en una fábrica. Sin embargo, el sueldo que gana solo le alcanza más que para alquilar un pequeño cuarto en una pensión que solo acepta mujeres. Básicamente, es una película de terror con muchas escenas de suspenso. Sinceramente, el final no nos gustó mucho, pero de resto la película logra entretener bastante. También les recomiendo una que se llama Mudanza Mortal. La película basada en hechos reales cuenta la historia de Natalie y Kevin, una pareja que se encuentra al borde de la separación y que compra una casa soñada con la intención de salvar su matrimonio. Sin embargo, su nuevo hogar tiene un pasado tenebroso que se irá revelando cuando se muden al lugar. Esta que les voy a comentar ahora nos encantó y se llama Hush. Esta película de Mike Flanagan cuenta la historia de Maddie, una escritora que lleva una vida aislada en medio del bosque después de quedarse sorda cuando era una adolescente. Pero una noche, un psicópata enmascarado aparece en su ventana y comienza a acosarla y amenazarla de muerte sin motivo alguno. Sin ninguna otra persona en kilómetros a la redonda, Maddie tendrá que valerse por sí misma si desea sobrevivir. Hush te va a sentir suspenso a todo momento. Y lo que nos gustó de esta película es que de cierta forma, tú como espectador, logras sentir empatía con el personaje y de alguna cierta forma logras comprender por lo que esa persona está pasando. Por último, les voy a recomendar una que no es una película, es una serie y se llama Ratched. Ryan Murphy se luce una vez más con Ratched. Corre el año 1947 y Mildred Ratched llega a una región del norte de California para solicitar trabajo en un reconocido hospital psiquiátrico. La enfermera se convierte en un verdadero monstruo para sus pacientes, encontrando el ambiente propicio para ello en esta institución pionera en experimentos sobre la mente humana. Al principio se presenta dedicada, responsable y perfecta. Sin embargo, comienza a mostrar su verdadera oscuridad interna y aquí todo apunta a que los monstruos se hacen y no nacen. Una de las mejores cosas de esta serie es que está interpretada por Sarah Paulson, quien le da vida a Mildred Ratched. Así que no te vayas a perder esta serie por nada del mundo porque su actuación, como siempre, es increíble. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Déjame en los comentarios cuál de estas películas de miedo vas a ver durante la noche de Halloween, qué vas a hacer si ya tienes algún disfraz. Y por supuesto que recibas más dulces que trucos durante el 31 de octubre. Por favor no olvides darle like a este video, suscribirte, compartirlo con todos tus amigos que les gustan las cosas terroríficas y de terror como a ti. Y por último seguirme en mis redes sociales. Nos vemos de nuevo en un próximo video. Bye! Chau!